Si le gusta como me metí, el prio entra y el pelo lo loqueo Pues dale pa' lo juro, juro ya me siento heavy No pida más gusta, tampoco pida más geni Estoy como me gusta, pila, pila de rosé Me siento una puh, mucha maldad de que no se ve fuerte en la boca Pa' que me pongas loca, llamemos la amiguita y vamos a quitarle la ropa Tú sabes que soy mala, entonces pa' qué me provocas Santiago, prepárate que hoy te toque Y cuando te me subo arriba Hasta que no la veas, no me apego A si le gusta como me metí, el prio entra y el pelo lo loqueo Y cuando te me subo arriba Hasta que no la veas, no me apego A si le gusta como me metí, el prio entra y el pelo lo loqueo Suscriba el tag, el pelo lo loqueo Tengo un regalo que sé que no es tu cumpleaños Pide lo que tú quieras, papi yo te acompaño Dice Vamos a hacerlo en la piscina, en la sala y en el baño Me muerde pe la boca Pa' que de pocas locas Llamemos la amiguita, vamos a quitarle la ropa Tú sabes que soy mala, entonces ¿pa' qué me provocas? Prepárate que hoy te lo piden las cuentas de la mesa Que ya yo tengo un par de trago en la cabeza Tú eres mi lobo, papío, yo soy tu presa No quiero que me estén con delicadeza Santiago no soy yo, soy ustedes Y cuando te besas ¡Santiago no la veamos campeón! ¡Ay, es un tracón con el peteo! El triventa y el perro lo loqueo ¡Oh, y cuando te besas ¡Santiago no la veamos campeón! ¡Santiago no la veamos campeón! ¡Ay, le gusta cómo me meneo! El triventa y el perro lo loqueo ¡Oh, y cuando te besas Mi amor y toda mi gente de Santiago son responsables No fui yo, ¿eh? Fueron ustedes para que después no vengan a decir nada Ahora voy a seguir con él ¡Ay, le gusta cómo me meneo! El triventa y el perro lo loqueo ¡Oh, oh, oh! Pues dale pa' lo oscuro, juro, ya me siento heavy No pida más gusta, tampoco pida más heavy Estoy como me gusta, pila, pila de rosé ¡Me siento una pua! Mucha maldad de que no se ve fuerte en la boca Pa' que me pongas loca Llamemos una amiguita y vamos a quitarlo la sopa Tú sabes que soy mala, entonces pa' qué me provocas ¡Santiago! El triventa y el perro lo loqueo ¡Oh, oh, oh! Y cuando te besas un arriba Hasta que no la veas no me apego, no me apego A le gusta cómo me meneo Suscríbete a que el perro lo loqueo ¡Oh, oh! Tengo un regalo que sé que no es tu cumpleaños Pide lo que tú quieras, papi, yo te acompaño ¡Dice! Vamos a hacerlo en la piscina, en la sala y en el baño ¡Ay! Me muere después en la boca Pa' que me pongas loca Llamemos una amiguita Vamos a quitarlo la ropa Tú sabes que soy mala, entonces pa' qué me provocas Prepárate que hoy te toquen las cuentas de la mesa Que ya yo tengo pa' de trago en la cabeza